Uy que es lo que mi gente como están todos, bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo Nuevamente aquí estamos de nuevo en su canal del Blonde Game En el día de hoy le vamos a decir a ustedes como desbloquear la F2000 Simplemente este vídeo específicamente para aquellas personas que no la tienen desbloqueada El primer requisito que usted tiene que saber y tener en cuenta es que para poder desbloquear esta arma Tú tienes que tener la Battlefield Premium O sea que si tú tienes la versión estándar y quieres desbloquear esta arma no la vas a poder tener Porque ya tú sabes tiene que tener la Battlefield Premium Y si no la tienes pues vas a tener que comprar la Battlefield Premium Actualmente es solo que cuesta alrededor de unos 9 o 10 dólares la Premium Para ustedes saber dónde está la F2000 para buscar la información aquí Esa se encuentra, la saqueada dice, fusiles de asalto Mirenla que esa es la F2000 Para ustedes desbloquear la F2000 pues realmente tienen que realizar esto que ustedes están viendo acá Son tres desafíos que tienen que hacer El primero dice, tiene que tener un galón de rifle de asalto Ya ustedes saben que eso es haciéndole daño al enemigo Cada vez que usted acumule 200 puntos pues le va a salir que usted ha conseguido un galón de asalto Eso tú puedes hacerlo en cualquier mapa no importa Ahora lo que más importa son estos dos desafíos que están aquí Este que ustedes pueden ver aquí dice el segundo Debes conseguir dos galones de ayuda a la eliminación en una sola ronda Por este de arriba ustedes no se pueden preocupar que eso ustedes lo hacen y eso se queda ahí normal Por los dos desafíos que ustedes tienen que preocuparse es por estos dos Que pueden ver aquí Conseguir dos galones de ayuda a la eliminación O sea tú le disparas, el compañero tuyo lo elimina y te dan el galón de ayuda Eso cuando tú acumulas 200 puntos Ahora el de abajo que es un poquito tedioso Es este que se llama consigue 10 eliminaciones dentro del metro en una sola ronda O sea eso para ustedes realizar esto es en el mapa de operación metro Ahí es donde se hace ese desafío Y mire donde dice ahí 10 eliminaciones dentro del metro O sea donde están los vagones Ahí es que cuenta la kill Si tú eliminas enemigos fuera del vagón no cuenta Tiene que ser en la misma zona donde está el tren, el vagón ahí Ahí es que tú tienes que hacer las 10 eliminaciones Si tú lo hiciste fuera completamente No te cuenta porque yo te lo digo porque ya yo lo hice Y pasé un poquito de trabajo para poder desbloquear el F2000 La verdad que vale la pena esta arma Que es bastante rápida, bastante buena Y la verdad que para conseguirla para hacer trabajo Pero vale la pena Mirenlo ahí, eso es lo que ustedes tienen que hacer para desbloquear la F2000 No tienen que semanar Es con estos dos desafíos que ustedes tienen que preocuparse Y hacerlo bien Que conseguir los dos galones de ayuda a la eliminación en una ronda Y las 10 eliminaciones tienen que hacerla en una sola Operación Metro Dentro del vagón, no fuera del vagón Es donde está el tren ahí mismo Alguna vez es un poquito difícil Porque a veces los enemigos se suben en la parte de arriba Simplemente para tú poder hacerlo Simplemente tú tienes que ponerte en la equinita Donde hay como una puertica Se puede subir hacia arriba Por ahí hay muchos enemigos que salen por ahí Entonces ahí si tú eres muy habilidoso Muy habilidoso Te ponen ese kill Y nada más hecha a todo el que sale por ahí Ahí si te contará las 10 eliminaciones Y ya cuando tú hagas tu otro desafío Pues vas a desbloquear la F2000 Bueno, esto ha sido todo Pues no le digo más Así que me estaremos viendo en un próximo video Si quieres contarle que el próximo reto El desafío que tengo es desbloquear la Gol Magnum La verdad que la Gol Magnum Un poquito es esta Que es uno de los mejores Sniper Dice completar nidos de águila Para eso hay que realizar dos desafíos acá Que son un poquito tediosos Y se hacen unos mapas específicos Ya eso lo estaremos explicando en un próximo video Entonces ya ustedes saben Nos vemos